Más de mil familias se esperaban ansiosas su llegada a Talcahuano. El presidente Sebastián Piñera fue el encargado de cortar la cinta para inaugurar el conjunto habitacional Mirador del Pacífico, donde el 80% de los nuevos departamentos serán para quienes resultaron damnificados por el terremoto de 2010. Una ceremonia cargada de emociones para quienes ven un sueño convertido en realidad. Y les doy las gracias a todos ustedes vecinos por haber confiado en mí. Meta cumplida, pero no terminada. Nos queda mucho por hacer y seguiremos adelante, todos unidos. Muchas gracias. Ocasiona en que el mandatario quiso rendir cuentas sobre los avances en materia de reconstrucción. De las 222.000 viviendas dañadas en Chile con el terremoto, 155.000 ya han sido entregadas y 57.000 están en proceso de edificación. Avances innegables, aunque aún hay 10.000 familias esperando. Algunas de ellas son del Bío Bío. Próximos a inaugurarse el proyecto habitacional Sentinela 2. Las viviendas anti-tsunami que hemos construido en el sector del Morro. El proyecto habitacional de Tumbes. Y para marzo del próximo año está proyectada la entrega de los morritos del Sentinela. Una nueva vida para estas familias. Por eso el presidente aprovechó de darles un consejo. A dejar atrás las penurias. A vivienda nueva, vida nueva. Piensen que no solamente van a empezar a vivir una vida nueva porque ingresan a una vivienda nueva. Háganse el firme propósito de que al entrar a estos nuevos departamentos inicie una verdadera vida nueva. Y es que estos más de tres años no fueron fáciles. Irma y Adelina lo saben bien. Son madre e hija. Ambas damnificadas que han vivido todo este tiempo en Mediaguas. La discapacidad de esta mujer hizo que todo se tornara cuesta arriba. Aunque ahora los esfuerzos comienzan a dar frutos. Serán vecinas en estos nuevos departamentos de Talcahuano. Feliz, feliz. Mis hijos igual. Lo único que quieren es llegar acá al departamento. Tener cada uno su dormitorio. Tener mi espacio. Esto es como un sueño porque tener una casa que es de uno es muy importante. Se trata de 1.032 departamentos que superan los 56 metros cuadrados. Y que serán un alivio para quienes pasaron tres inviernos en Mediaguas. La inversión alcanza los 17.000 millones de pesos. Estos departamentos son de poco más de 57 metros cuadrados. Tres dormitorios totalmente equipados. Esto de verdad podríamos decir es un barrio nuevo. Aquí estos departamentos se emplazaron en un terreno de 12,5 hectáreas. Aquí empieza una nueva etapa para ellos. Una que anhelaban desde que el terremoto irrumpió en sus vidas.